En este 2024, la Universidad del Magdalena continúa entregando magísteres y especialistas capacitados para transformar el territorio. Esta vez, 84 nuevos profesionales lograron titularse a través del Centro de Postgrados y Formación Continua. Significa mucho porque siento que escalo un peldaño más en mi vida, un peldaño que me llevará a obtener buenos resultados en el ámbito laboral, a nivel personal, a nivel profesional. Y como el hecho de tener la oportunidad de estudiar, también es una responsabilidad que se tiene con uno mismo, pero con los demás. Así que tengan la seguridad de que vamos a llevar este conocimiento a los demás, no solo se va a quedar aquí en un título, sino que van a nacer nuevos liderazgos y nuevas personas que van a aprender de esta servidora sobre todo este aprendizaje que tuvimos aquí en la universidad. Con alegría y satisfacción, los nuevos graduados celebran este logro que los invita a seguir cualificando sus competencias para cumplir con las exigencias del mercado laboral y responder a las necesidades de la sociedad. Allegados y gracias a la Universidad Magdalena obtuve el título y me siento muy agradecida con la Alma Mater. Soy ingeniera de sistemas de esta misma institución, demasiado agradecida y feliz, emocionada. Una muestra, una materialización de que se está cumpliendo con la visión de la universidad, con la misión y es muy bonito ser parte de esto y ser totalmente agradecido con la universidad. La Alma Mater entregó títulos en cinco programas de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y en dos de la Facultad de Ingeniería, demostrando su compromiso con una formación académica en alta calidad que desde diferentes áreas del conocimiento impacte positivamente en las comunidades. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.